El Ejecutivo ¡Arriba! 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 ¡Bien los forwards! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Los musicés! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien! ¡ successful! ¡Apollo! ¡Suscríbete! ¡Apoyo! ¡Apoyo! ¡En la celda! ¡En la celda! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos a sacar a largo! ¡Una otra! ¡Arriba! ¡Sí la repite! ¡Abrichto! ¡Instralles! ¡Bien! ¡Bien! ¡Echo! Bueno, no se meten en la cama. No se meten en la cama. ¿Puedo salvar al video, chico? No, aquí en la mamá. ¿Puedo que entreguen calor, ¿está? ¿Va a ir de aquel lado? Sí, sí, entreguen. No sé, ¿te va a andar de aquel lado o a la que no? No, 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 no. Gracias. ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Fabri, bien! ¡Buenos datos! ¡Echo, enero, enero! ¡Buenos datos! ¡Este mío! ¡Este mío! ¡Este mío! ¡Buenos datos! ¡Buenos datos! ¡Buenos datos! ¡Arriba! 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 No, era rojo. ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Esperé! ¡Ya! ¡Ya! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Viene Álvaro bien! ¡Marqui rojo! ¡Arriba! ¡Con él, con él! ¡Arriba! 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 ¡Mirá tu wheel donde estás solo! ¡Mirá adelante! ¡No miré a donde viene la pelota! ¡Arriba! ¡Loque! ¡Se vino! ¡Se vino! ¡Se vino! ¡Se vino! ¡Arriba! ¡Se vino! ¡Se vino! ¡Para de dejar! ¡Se vino! ¡Alguien! ¡Vale! ¡En la zona! Gracias. 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 Lástima, Mendoza, bien jugado. Arriba, vamos, Andrés, vamos. ¡Vamos, Andrés! No, no, ahí va, pero es tensión. Es tensión. Máximo, gracias. Es que iba a sacar. Berlín, Berlín. Berlín, Tisín, afuera. Segundo, tres. Vamos, tercero. Se toma. Contra la tensión. Iber. Iber. Atención. Berlín, Berlín. Uno. Vamos arriba. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. No. Lo que tenemos que hacer es tensión y el que queda es saca. Por eso, mancá un minuto, así que practicamos esto y después seguimos. ¿Vamos? Dale. Vamos a vuelta. Tres. Vuelta. 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 Correda. Se toma. Torme. Torme. Tito ahí. Ahora tienes. Atención. Vuelta. Vuelta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Maxi! ¡Bien, Maxi! ¡Bien, Maxi! ¡Bien, Maxi! ¡Bueno, chaval! ¡Bien, castellano,業unos! ¡Eso es! ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video 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 ¡Segura 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 ¡Bien! ¿Dónde es? ¡Ey, Arutro! ¿Dónde es? ¡Arutro! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos a seguir, muchachos! ¡Vamos a dejar de entrar! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Aquí, a mí! ¡Abrite! ¡Vale, a mí! Final de nuevo. ¡Última jugada de árbitro! ¡Juego, juego, juego! ¡A BM! Vamos a volver Con ventaja Sigue el penal, no había distancia Vamos a vuelta Guarden Es la última Última jugada Segunda 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 Fue Marte Ya ¡Apensión! ¡Si para atrás, nunca! ¡Apensión! 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 ¡Arriba! ¡Más de la otra! ¡Más de la otra! ¡Bien! 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 Gracias. Gracias. Hola. 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 ¿Me escuchas? Sí. Llamaba en 5. Necesito pedir algo. Necesito pedir algo. ¡Ajuntos! ¡Ajuntos! ¡Dame! ¡Ajuntos! 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 Gracias. Gracias. ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Arriba! ¡Fuego! 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 ¡Derecha! ¡Fuego! Gracias por ver el video 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 ¡Fuego! 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 ¡Fuego!